¿Qué tal, qué tal, qué tal, people, compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa. Soy Jordi Gil y ya sabéis que nos lo pasamos muy bien, que es un placer compartir momentazos con gente maravillosa como vosotros y vosotras, que me acompañáis, que me apoyáis todos los santos días y los que no son santos también, ¿eh? Claro que sí. Antes de hablar de esta operación financiera, empresarial, que nos ha explicado Shaquille O'Neal, el mito, la leyenda de la NBA, de Los Ángeles Lakers y de tantos y tantos otros equipos, dejadme que os recuerde que el botón de suscribirse al canal no está para decorar, que está para que le hagáis clic, clic, clic sin parar y que la comunidad crezca, la comunidad de Planeta Deporte, hasta la Luna y luego hasta Marte. Y hay muchas galaxias que conquistar, al menos eso es lo que nos presenta Marvel en sus películas. Si alguno las disfrutáis, os las regalo. Vamos a hablar de Shaquille O'Neal porque me han llegado varias preguntas sobre si la historia que ha contado Shaquille O'Neal es cierta o no es cierta, la voy a explicar brevemente y después os daré mi opinión. Porque creo que merece la pena que entendamos lo que nos estaba explicando Shaquille O'Neal. Para aquellas personas que no sepan quién es Shaquille O'Neal, ya podéis cerrar este vídeo. Shaquille O'Neal es un tipo tan conocido que si te gusta el deporte le deberías tener como referencia. Un pivot majestuoso, gigante de la NBA, ganó muchos anillos en los Lakers, básicamente al lado de Kobe Bryant. Fue maravilloso, un tipo dominante, un tipo simpático, grandullón. Ahora está creo que en la ESPN comentando la jugada. Y hoy ha explicado que rompió su contrato multimillonario con Reebok. ¿Sí? Con Reebok. Y he explicado el por qué. Porque acabó un partido, y según su versión, que luego comentaremos otras cuestiones. Acabó un partido, él ya se iba, y una madre, una madre del gueto, indegueto, como cantaba Elvis Presley, se le acercó y le insultó y gritó que no era... ¿Cómo era posible que no se pudieran comprar zapatillas a un precio razonable? Que no podía pagar las zapatillas en las tiendas. Que eran 200 dólares, 250, 150, y no tenía tanto dinero para comprar a sus hijos las zapatillas del momento. Una Reebok de Shaquille O'Neal. Yo no las tuve, nunca. Ni las recuerdo, pero entiendo que como él era una mega estrella en Estados Unidos, se debían vender como rosquillas, como las que come Homer Simpson. Esas mismas. Shaquille quedó impactado porque además él le ofreció 2.000 dólares a la señora. Ten 2.000 dólares que tengo aquí suelto en el bolsillo para que le compre las zapatillas a sus retoños. Y la señora se negó, le golpeó la mano, eso dice él, y no quiso. Le impactó mucho la reacción de esta mamá norteamericana, creo que a la norteamericana, a O'Neal. Y esa misma noche, ese mismo día, llamó a Reebok y dijo que hasta aquí había llegado, que acabaría la temporada con ellos, que no quería cobrar nada de 5 o 6 millones de dólares que cobraba. Y que iba a ir con su idea, que era crear su propia marca, que se vendería en los almacenes Walmart, una tienda muy popular en Estados Unidos, Walmart, por todas partes. Y que, bueno, se tendría un precio muy razonable y que no seguiría con Reebok. Según él, Reebok lo entendió, lo aceptó, el contrato acabó al término de la campaña, no siguieron juntos. Shaquille O'Neal creó su marca, que se vendieron 200 millones, 200 millones de zapatillas de Shaq. Una marca que a día de hoy, yo he hecho algunas búsquedas, no encuentro nada. Encuentro en Clearance, en Estados Unidos Clearance, eso que no las sacamos, que no valen para nada. No sé realmente si está o no está en falla de esta marca, yo diría que no, pero se vendieron 200 millones de zapatillas. Sobre cómo se llevó el negocio, hay muchas teorías, muchísimos analistas que critican a Shaquille O'Neal por sus decisiones y la gente que le rodeaba, que se podría haber creado una marca, una supermarca, y que al final quedó en agua de borrajas, aparentemente, no lo sé. Si un día indago más en el asunto, os lo explicaré, pero la pregunta que me hacíais de si es verdad o no es verdad, ¿cómo queréis que lo sepa? A mí, a mí me suena que tal y como lo explica Shaquille O'Neal es un poco exagerado. Que eso del mismo día llamé a Ribu, que me dijeron que sí, honestamente, que no digo que no, pero si os interesa mi opinión, estas cosas difícilmente funcionan tal y como les ha explicado Shaquille O'Neal. Si un jugador tiene un contrato y llama a la empresa, tendrán que reunirse, tendrán que hablar con los representantes, los abogados, tendrán que decidirse muchas temáticas y no es tan fácil romper una relación contractual y más cuando una marca ha apostado por ti durante muchos años, un contrato multianual, y quizás ha basado su estrategia en ti. Si de repente, de la noche a la mañana, dices que no, eso a mí me cuesta aceptar que fuera muy fácil. Sucedió, o creo que sucedió, tampoco estaba allí yo en aquella época mirando el día a día de Ribu y de la marca de Shaquille, pero sí que sucedió en algún momento. Pero eso al mismo día, y esto es muy norteamericano, muy de Estados Unidos, yo he creado Microsoft, he creado Apple desde el garaje de mi casa, de la casa de mis padres, era súper pobre. De estas historias nos podemos creer cero o dos, pero no más. Ni eran tan pobres, ni habían tantos garajes asquerosos, que no es así. Que en algún caso habrá, pero habitualmente no es así. Y de hecho, casi todas las empresas empiezan, quizás la mayoría, en una pequeña oficinita, en un garaje, o sean 10 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, dependiendo de los costes que represente en cada zona, cada país, cada ciudad, ¿verdad? Así que sí, es muy entretenido escuchar a Shaquille O'Neill explicarlo. Sí, es muy impactante. El mismo día, la madre, impacta, impacta mucho. Oh, qué gran persona, cómo se comprometió, cómo se integró con la sociedad que le necesitaba. Sí, que sí, pero lo hizo, pero seguramente, seguramente no fue exactamente, seguramente, no, que tampoco lo sé, pero me cuesta creer que fuera tal y como él lo explica. Sí, bueno, pues yo lo voy a dejar aquí, espero vuestros comentarios, please, aquí debajo, ya sabéis que sois gente maravillosa, me despido, suscribiros, chao, 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 hasta luego.